oficios algunos más rudimentales otros claramente con un grandón y arte involucrado felicitaciones por las cosas que hacés están buenísimas bueno yo soy de madariaga y terminé la escuela después de mara plata estudiar y de ahí arranqué a viajar y hacía duendes como el vecino y a partir de ahí me di cuenta de que lo mejor es que era más práctico de la millutería además están en contacto con las piedras que era lo que de chico quería y de a poquito fui preguntando fui teniendo amigos y aprendiendo además la mayoría de las piedras también las consigo en los lugares donde las trabajan entonces también me permite viajar a conocer la trayectoria un montón de piedras acá comentanos algunas de las cuales estamos viendo cómo se llaman de dónde vienen trabajo con lapislázuli malaquita amatista de brasil es un mundo muy interesante de las piedras los colores no tienen millones y millones de años y las piedras no tienen dueño porque al tener millones de años uno no va a vivir ni 100 años entonces va a seguir siendo piedra y esto es una forma de trascender que la gente lo cuide de otra manera también es algo que se valore tu trabajo bueno y hablando del otro componente de tus obras que tiene que ver con lo que mencionaba recién en el metal que tiene un trabajo muy minucioso muy detallado y que tiene bueno vemos tus obras por lo menos este muy buena determinación como esto este proceso bueno trabajo filigrana es una técnica peruana es el amarrado de metal sin soldadura y permite hacer amarrar y darle ese marco que te digo que hacía y es un mundo igual porque mismo el alambre lo voy martillando con el soplete le voy dando calor voy modificando él en realidad a través de distintos elementos le doy una utilidad también a la piedra lo hago más vistoso la técnica es filigrana y es con grampitas en miniatura no es todo muy muy cuánto tiempo lleva una obra de estas y está muy relacionado al arte esta práctica paciencia y amor entonces hay veces que una tarde puede hacer 34 y hay días que empieza una y no la puedo terminar porque se me rompe hay que mandar a fundir es todo un el día que pensaste mal se te cortó la luz te golpeaste el dedo chiquito con la mesita ese día que estás mal no sale nada no estoy haciendo y alguien me habla o escucho siempre radio que me permite concentrarme y ponen algo que no me gusta se pueden hablar o polemizar o algo y ya se descoloca porque es una conexión es algo que fluye hay que monetizar esto un valor más o menos de un colgante en cuanto podios no trato de ser accesible igual podría hacer piezas más elaboradas y así hallarme el artista y no es trato tengo trabajo a partir de 1500 en plata no pero así es muy difícil porque además como estar le sonado al dólar entonces ni sé bien cuánto cuando vaya a comprar cuánto va a estar pero el arte tiene que ser accesible no 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 es trabajar solo para ciertas personas bueno nos comentaba que sos vecino de madariaga para las personas que no te enganchen en la feria y que quieran conocer tu trabajo donde te podemos encontrar el facebook doble rojo yo viví viajando 20 años el verano pasado estaba en usuario con esto después vivo en san telmo con esto la cuarentena me vine a madariaga a vivir y ahora voy a vivir parte del año que en finamar que nunca había vivido y quiero ver cómo es un invierno también acá así que seguramente voy a estar con la feria de valeria y si no a través del facebook